Hola a todos, soy Chavitarnos y bienvenidos de nuevo a un capítulo de la MP de la Primera Guerra Mundial Hoy he echado, me he hecho con el control de la serie, he echado a Serpare, he echado a Arce y he echado a Traxium porque veía sus juegos y veía que jugaban muy fácil, excepto Traxium, pobrecillo, que ya está acostumbrado a recibir palizas el resto era un juego muy fácil, era en early, es Hears of Fire, no vamos, por eso digo, voy a jugar yo voy a jugar yo solo esta serie, porque digo, estos son los pussies, y es que ganan muy fácil, y no puede ser vengo yo, voy a jugar y vamos a perder, y así está un poco la gracia del asunto ya está, ya está, venga, va ¿Y por qué me has dicho a mí el primero? Vamos a ver, ¿qué tienes conmigo? Mira, si te vas a mi canal de YouTube, mira quién es el primero en recomendados, yo solo digo eso Yo tengo un aleatorio también Yo tengo un aleatorio porque sean todos equitativos, pero vale, vale Yo no lo tengo Yo tengo un aleatorio también Bueno, en el capítulo anterior que hicimos, Xavi En el capítulo anterior, pues mira, aparte de tú recibir una paliza bastante tremenda poco más, es que se gana muy fácil, este juego es demasiado fácil Oye, la campaña Traxium lleva sin jugar desde Ucrania, más o menos Qué hijo de puta, tío Que estaba pensando en empezar una campaña con Finlandia, ¿cómo lo veis, chicos? Hostia, voy a estar haciendo una con Canadá, pero no sé Mira, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Ver series de verdad y pasaros por el canal de Chavitarnos, que ya están las series subidas Y ya he pasado de suscribiros del canal de Traxium Sí, también, porque al fin y al cabo No se pueden gestionar tantos O sea, tienes que elegir a alguien y ver ese canal y ya está ¿Y cuál es lo mejor? Pues alguien profesional, alguien serio, alguien que tiene un banner cojonudo Pues Chavitarnos, coño, que ese es un especialista No, 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 tío, ese fue pagado, tío ¿Cómo que fue pagado? Coño, coño, ahí contrataste a unos profesionales del sector muy eficientes y preparados Te estás tirando plomo sobre ti mismo Yo, yo, pobre de mí, venga, vete a perder ¿Qué te toca perder? No sé, no sé qué territorios voy a perder hoy Oye, ¿qué te parece? No, hoy no le toca ganar, que es distinto A ver, perder, ya se dio bastante conquista ¿Cuál es el símil entre perder y no ganar? Eso te lo puedo decir yo en la serie de cada ¡Wow! Se hace bullying a sí mismo El primero que se tiene que reír de una cosa es uno mismo Si no, es tú O sea, ¿has visto algo de esta serie en plan? Aunque sea por echar un vistazo ¿Algo? Sí, sí, el primer capítulo Vale, pues tú pon que ahora Eurasia es nuestra, ¿vale? Tú hazte esa idea en la medida Espérate un momento O te puedes ir al canal de Arce De hecho, el último capítulo ha sido en el canal de Arce Casi, pero no Número 43 Bueno, pues aunque sea por hacerte una idea ¿Qué te parece que esté el mundo como esté? ¿Cómo está? Y todavía aquí no ha capitulado ni Pedro Pues me parece que una de las tantas virtudes que tiene este juego En este sentido Porque es un poco raro el tema de las IAs O sea, de Vale, me están pegando una paiza Por favor, quiero rendirme No, tiene que hacerlo el jefe de la coalición Pero claro, es que es Japón y está en la isla Y no le va a pasar nada Yo por ese motivo y por muchos otros Cada día me gusta más este juego Yo la verdad que le tengo un cariño especial O sea, es un juego que amo Además, se notan muy bien los gráficos O sea, yo he preferido cambiar los gráficos a la jugabilidad De esos juegos tan malos que eran el Hearth of Iron 2 La verdad es que es De hecho, ¿a quién le gusta? ¿A quién le gusta jugar ese juego? De hecho, creo que nunca más hubiera jugado el Hearth of Iron 3 Porque estoy muy contento con esto Sí, yo también Estoy entre ese y No Man's Sky Que lo que os estoy diciendo Que ha sido un mod que yo creo que corrige un poco Lo que es gráficamente las unidades del juego Que hay un bug y se ven como personas, como tanques Pero este mod lo corrige Este mod lo corrige y los cambia por pinceles Ah, por pinceles, me parece correcto Yo prefería más los cuadraditos, ¿no? Lo típico de las unidades Es efectivamente Joder, cómo se nota que Arce sabe del tema, ¿eh? Cómo se nota que Arce ha jugado, ¿eh? He jugado horas Es un pro Oye, sube a 5 Arce Por el culo te la digo Mete quinta Madre mía, acabo de leer una noticia Ya sé que no tiene nada que ver, pero Cuéntanos, cuéntanos Sí, venga, yo la cuento, ¿eh? Sí, sí, sí Claro, este vídeo se verá mucho después Pero bueno, vamos a hacer la gracia Realmente no, porque por una vez vamos al día Sí, este sábado y domingo consigue tu spinner Espera, espera Este sábado y domingo consigue tu spinner Por solo 2 euros, sin cartillas Entrega directa al comprar el diario La Razón El final me ha encantado Acabas de hacer lo que acabas de hacer, Choy Acabas de hacer un periódico en mi... Bueno, pero es un periódico Pero es un periódico del cual tú estás afiliado Que lo sabemos todos De rigor Hombre, sabemos que tú... Nosotros sabemos tracción... Hay una cosa es que yo tenga siempre la razón Que admito que... Oh, qué buen hilado, qué buen hilado Oye, ¿por qué estamos en pausa, tío? ¿Por qué estamos en pausa? Te estaba clareando Vamos a perder la isla esta que está al lado del Japón ¿Qué isla? ¿Qué isla? La isla que estaba haciendo un puerto ahí Que era nuestra última esperanza ¿Te refieres a Pablo Isla, el presidente? Ah, esa, sí, claro Es que no me acordaba Bueno, tú, Xavi, ¿cómo llevas tu país? Pues, bueno, ya sabes Ah, por eso no lo hemos mencionado Xavi está jugando en la división surcoreana del Imperio Alemán Efectivamente Ahí mismo estoy Estoy enfocando a México porque está ahí Pero es Corea del Alemán Claro, claro Pues muy mal Veo que tú la selectividad no la hiciste bien No, creo que estoy volviendo ahí Ya mañana No, la selectividad no, coño Las PAO, coño Tío, es que Bueno, se llama igual Es que es verdad Hoy me he acordado, tío Es que hoy que estamos grabando esto Creo que es el primer día de la PAO 2017 Efectivamente Y joder, tío Es que es la EVAU Además, hoy, antes que nada Hoy Ahora mismo son las 10 y 52 de la noche Aún sigue siendo el día D Es verdad Y estamos desembarcando en Taiwán Quiere decir que tendremos éxito Coincidencia Digo, Formosa, perdón No vamos a utilizar vocabulos yankees En esta serie Ostras Grande es esta atracción Formosa Qué bonito Controla Sabe, sabe Yo estoy haciendo 4 desembarcos simultáneos en Japón Y me apuesto que van a fracasar los 4 Como los 35 desembarcos anteriores que hemos hecho Xavi, ¿para cuándo va tu próxima crítica culinaria, tío? Eh... Oye, esto va para todos Seguida a Xavi en Instagram Porque come que te cagas La verdad es que sí Eh, eh, pues sí ¿Las pollas? Eso... Lo que subiste el otro día fue como se me cae el alma aquí Qué rico ¿Cuál? Espérate ¿La del pollo? La de... Espera La de la polla Oye, no estoy descargando nada, de verdad Me arrepentizo Madre mía, qué desastre Voy a consultarlo Es que hago foodies yo, tío En Instagram Para quien no sepa Foodies es subir... Ah, sí, sí, sí Esa, esa, esa La del pollo El pollo El pollo al limón Sí, sí, es que me encanta esa mierda, tío Es tan buenísima Lo que pasa es que nos pasamos un poco con el limón Y sabía mucho aire El cabrón come muy bien, tío Sí, la verdad es que sí Y el arroz a la cubana con salchicha y huevos Esa... Eso fue calité Eso lo preparé yo, de hecho Pero, ¿qué pasa con Godland, Zarce? ¿Qué? Está ahí, está ahí, ¿sabes? O sea ¿Y el desembarco de Normandía que te están haciendo? Esos... Ya he llevado ahí 20 divisiones Están ahí atacando bien Una cosita ¿Me puedes meter tropas en Gloucester? Yo te meto lo mismo A ver que entiendes tú por Gloucester Que esto hoy en día es subjetivo Justo iba a decir lo mismo La... La... Décimo... Sexta vez que te digo que me metas tropas en Gloucester Por favor ¿Podríamos hacer un vídeo recopilatorio al final de la serie? Con las veces que te lo he dicho Por supuesto Joder, qué pesadito eres, ¿eh? Con las que picas en... En Gloucester es ese O como se diga Mucho gusto ¿Dónde está Bristol? Ahí está Bristol Sí, sí, Cornualis, joder Se me acaba de tirar una palomita de esas de tamaño... No, Cornualis Está teniendo palomitas Los ojos No, no, palomita de volar De un... Palomita del Pilar De insecto Que se me ha lanzado ahí en plan kamikaze Ah, una polilla No, bueno, una... Sí, una polilla, una polomita No sé Es que polilla ahí suena... Palomita Nunca lo he oído, palomita ¿No? ¿No es Popollona? ¿Cómo decimos en... Eh... Ser pare ¿Qué? ¿Conocés una ciudad que se llama Wanzhou? Sí, ¿por qué? Es que tienes ahí como 64 y visiones Digo, ¿cuál te interesa en algún momento? En plan por aquello... Madre mía, voy a tener que ir yo Voy a tener que ir yo Xavi, vienen aquí a darnos una brutal paliza, por favor Madre mía Os voy a tener que enseñar cómo se juega este juego, eh Ah... No, pero la policía me está matando, de verdad Soy yo, tío No hay nadie utilizando internet ahora ¿Por qué lo he hackeado? A mí no me miráis Xavi ¿No estás utilizando tus artimanías? ¿Vistas? De... Como un intimo en ese guión... Pero es el que tiene las tropas, eres tú ¿Calebro? No Sí, tío No ¿No? Venga, va A ver Lo estoy grabando, mira 64 divisiones 64 divisiones O Tomás ¿Qué mierda dices? Que hay 64... Que la estoy viendo aquí, Wanzhou, tío Enfocar Ah, no Son 64, pero 64 en todo el teatro No Que sí, tengo ¿Van a ser 64 en todo el teatro, payas? No, en ese ejército tendrán de acuerdo En ese ejército tengo 64 Pero en la ciudad de Wanzhou solo tengo... Tienes ni metidas que no saben ni cómo organizarse, tío Vale A lo mejor es el alemán El que se va Ese a lo mejor Sí A ver, Wanzhou Es que Wanzhou no sé dónde está Pero Supongo que está por la costa Sí, pues Esas divisiones que ha sacado Esas son Ah, sí Esas 77 divisiones Pero eso es canton Qué grifo ya es, tío Luego que soy yo Oye, por cierto ¿Esto cuándo se cobra? ¿También a final de mes? ¿O cómo va? Ah, sí ¿No has oído esto? Que los becarios últimamente no... No pillan Esto se paga con el Patreon de cierta persona Hostia puta, tío Hemos dicho que no íbamos a hablar del tema ¿Qué cabrón? Me gusta Me gusta porque Chicos, no sé si lo sabéis Antes de De XMP Da igual que sea esta Da igual que sea la de Docemires un imperio Que lo tenéis en el canal de Traction Oye, podemos grabar esto de Pam Spam Me gusta Ahí con lo mismo ¿Sabéis lo que pasa? Antes de cada sesión y tal Hay una charla, digamos De... De calentamiento Sí, de calentamiento En la cual se van a tratar ciertos temas Y tal Todo está preparado En esta vida todo está preparado ¿Os creéis que aquí improvisamos y tal? No, no Tenemos un diálogo Tenemos a nuestros becarios Que hacen Y es más, copiamos Los guiones Descaradamente de otros youtubers Efectivamente Pero, o sea Pero no de cualquiera De grandes ahí De tíos ahí con Rubius y tal Ahí nos copiamos Porque tratan los mismos Tratan los mismos temas que nosotros Entonces Hemos dicho uno de los temas Que no se iba a hablar De cierto tema Me estáis... Me estoy perdiendo Con tanto tema Pero bueno A ver si aprendes a hablar, Xavi Sí, la verdad es que sí ¿Quieres decir que no sacó un duro Con el Patreon? No, esto lo ha dicho Arce Yo no he dicho nada Yo no he dicho nada Pero a mí que me contáis Yo he dicho que el sueldo de Xavi Se iba a pagar con el Patreon De cierta persona Yo no sé He dicho ni de quién ¿Sabes? De aquí De aquí los cuatro ¿Quién no tiene? No, gracias por sacar el tema Trax ¿Puedes subir de velocidad? Ya está Podemos hacer una encuesta mejor Chachi sí, chachi no Hashtag sí, hashtag no Por cierto Tenéis un hashtag precioso Espero que aún no haya muerto Se llama meme Arce Tenéis la foto de Arce Ah, no lo he comentado Esto es verdad Os invito Que hagáis todo tipo de memes Siempre que se puedan leer Nada de cosas Vivo con tu madre Ni cosas así Cosas serias, por favor Esta semana De esta semana Claro, pero dices Pongas el hashtag Por favor, repítamelo Meme Arce Meme Arce, vale Perfecto Meme Arce ¿Has puesto al día? ¿En serio? Sí ¿No has visto el meme Arce? No, no ¿Qué? ¡Oh! ¡Taiwan! ¡Taiwan es austriaca! ¡Taiwan es austriaca! Los austriacos han hecho algo en toda partida Increíble Me iba a llevar un cacho de tierra por... No, no, no Espérate Espérate Que te voy a escribir en privado Arce Que te voy a dar unas instrucciones Cuando tu hijo va a heredar un reino en el CK2 Pero le ponen al rey Y ese reino es francisco ¿What? Son los memes de Arce Está mirando los memes ahora Ah, sí Espérate Arce, te estoy escribiendo, ¿eh? Háblame por WhatsApp si quieres No, no No, no, no Te estoy escribiendo en el mensaje privado Como hacíamos el pactismo Ah, vale, vale Estás de la partida, claro, joder Claro, claro, hombre Cuando dices en luz Y atrición en Taiwán, tío No tienes que darle... ¡Uy, mierda! Lo estoy diciendo Bueno, yo no sé Arce Pero yo no estoy tomando islas japonesas, tío A ver, Taiwán es china, ¿vale? No es japonesa Es japonesa Es china, es china Es japonesa Japonesa Es japonesa Taiwán es china Solo digo que el otro día Desde mi cuenta personal No desde la cuenta de... Ah, yo estaba en el mismo Desde la cuenta personal Vi la foto de Arce Y no le sigo Ni os sigo a ninguno de vosotros Ni nada Y vi la foto de Arce ¿Cómo es posible? ¿Y por qué el señor Serpare tiene cuenta privada Y nos hemos enterado aquí Ahora en este momento? ¿En su iglesia de estudio? Todo el mundo tiene su cuenta privada Por eso es privada Chan, 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 chan ¿Es una privada o es una candado? Una privada que no es lo mismo que una candado No, no creo que sea una candado No, no es candado Voy a ponerme a trabajar Yo el tema candado tampoco lo tengo controlado Seguro que es tan tonto que hasta se sigue En Serpare Vamos a buscar Voy a usar mis datos No soy tan idiota Pero básicamente en mi cuenta No eres tan traction No, exacto Mi cuenta privada son RTs de Star Wars Vale, vamos a seguir Canciones de estopa Canciones de estopa Sí Y cuentas de arte y cosas de esas Oh, Dios mío Me he acabado de dar cuenta Que Serpare sigue a chachitarnos Dios mío ¿Chachitarnos? ¿Cuándo vas a resucitar esa cuenta? Tengo que volver a resucitar Esa me hace mierda Ah, pero que esa cuenta la llevabas tú Sí, claro Joder, tío Lo estaba diciendo como para Para que digas que no Ah, vale Es verdad No, no, no No la llevo yo La tengo un La tiene Edita eso Traction Traction Ya está Ya está Ya está Vale, ves Se ha ido En la cuenta de chachitarnos Podremos ver cómo descarga e-books ¿Qué e-books? E-books Ah, qué cabrón Porque no eran e-books Eran cómics Ah, vale, vale Sí, porque como no sabía cómo iba Dije, pues va Voy a usar la troll Y a ver si pasa Si explota o algo Pues pasa eso Pero luego vi que era muy normal Y dije, bueno Pues ya lo puedo hacer con la normal ¿Es que a Chavi hackeas cómics? No, no hackeo cómics Eran legales O sea, tú hacías un tuit Y te daban un cómic gratis ¿Por qué no me lo dijiste? Porque no sabía que tú leías Pensaban que No, es que no me gustas Por eso Por eso Digo yo Digo a este pueblo Pero si decís ¡Baaah! Y ya está Si tampoco no No sé leer No sé leer Que son esas cosas Que se juntan Y hacen otras cosas Vale Esto os pasa por invitarme ¿Todavía no me invitaréis? Eh... ¿Cómo que? Me invito a invitarme otra vez Eh... No te queremos Esto... Ya, ya lo imagino Esto es la crew ¿Sabes? O sea... Es mafia Es la crew de la Paragos Mafia O sea, es lo más, lo más Pero la original, ¿sabes? No la de agregados Que es la que tú perteneces ¿Sabes qué? Pues ahora me voy Adiós No, no, no Aún no te hemos dado Que si no Nunca te integrarás ¡Baaah! ¿Xavi? ¿Chachi? ¿Chachi? No, no Me he ido, me he ido ¿Eres Chachi? ¿Puedes hacer esto? ¿Chachi llegado? ¡Hola, Charpare! ¡Vamos a jugar un juego! ¡Venga! ¡Bakeken! Chachi's back ¿Cómo puedo tener atrición aquí, tío? No me tires ¿Qué es just back? ¿Qué es just back? ¿Cuántos japoneses? Te va a saltar el copyright No sé lo que opino del catalán Xavi, por favor ¡Ay! Del catalán me refiero a Xavi, no al catalán como león ¿Qué? ¿Cuántas ganas del patrimonio? Las pullas están volando aquí Bien, ¿no? Correcto Todo bien, todo correcto Y a mí yo que me alegro Fuera de acá, todo el mundo Fuera de acá Fuera de acá ¿Quieres una fanta? Fuera de acá ¿No habéis visto el anuncio? Sí, 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 sí Ah, vale Pues yo no lo he visto Voy a comenzar Claro, porque tampoco miras la tele No, la tele no la veo Sí, una cosita, un detallito ¿Tienes el control de los mares de Japón? Sí, más o menos ¿Has oído todavía? ¿Puedo meter 10 divisiones de marines en Osaka? Al norte Vale, perfecto Let's go, motherfuckers Yo voy a desembarcar en Nagasaki No, desembarcar no Tú vas a intentar Bueno, voy a intentar Realmente solo vas a distraer tropas Lo cual te va a venir bien Cuidado con la lluvia radiactiva Y no te vas a quejar ¿Verdad que no, Arce? ¿Verdad que no, Arce? A ver, ya veremos Eh, porque vais a dejar de atacar Hijas de puta Porque hace igual que tú En el Crusader Kings Que cuando voy a atacar Repetirás tropas Para que yo me coma todo el marrón ¿Qué dices tú, Chavi? ¿Qué dices tú? ¿Yo? Yo sí soy el sultán ¿Qué estás comentando? Que no eres buena persona Yo no tengo que aguantar estas cosas Yo aquí he venido a hablar de mi libro Me encanta esta isla Que está tomada ahí por los alemanes Ya, la cosa es que Voy a tener que pausar Ahora a partir de un segundito Va a hacer una cosa Ojo, eh Que va a pausar Ahora Es que tengo que leer un evento, ¿vale? Que me ha salido A ver Siempre estamos igual, eh No, es que tenía que lanzar un ataque Y si tardaba más de un segundo después Sí, sí Un ataque un poco gratuito Sí, bueno Un ataque Al final y al cabo Sí, sí Gratuito Sí, sí Un ataque ¿No se ha traicionado a un Arce? Sí Ah, vale Es muy típico de él, eh Perdón, Traxium No puedes hablar, ¿vale? Sí, pudo hablar Habla, habla Habla, habla Que a lo mejor la MP ha acabado ahí A vos Y todo lo que tienes en tus cuentas conseguido O sea, si ha sido muy mítico Xavi presente en el final del MP Bueno, ya sabéis Pues me invitáis Yo pensaba que era hoy el final del MP Por eso vení Dejanos tu número de cuenta Y ya lo hablamos Vale Pero que no me lo ingresen Desde el Patreon, anda Ya está, el último Ya está Perdón Vale, es que es muy fácil meterse Con el Patreon Dejámoslo Dejámoslo aquí Sí, sí Que ahora estamos de buen rollo Pero luego Van a caer, hostia Esto es como los niños pequeños Cuando se empiezan a pegar en plan coño Lo único que te digo Que cuando estemos ahí grabándose miles Bueno Pasarán cosas Pasarán cosas Traiciones Asesinatos Foñarse a tu madre O a tu esposa Intrigas Guato, guato Guato, guato Bueno, tiene nada de futuro esto Fue muy gratuito ¿El qué? De hecho Bueno, es que ahora Hablar de dos miles Es una tontería Así que ya Ya se hablará otro día Tiene algo que contar No De hecho se vio Hice incluso Edite el vídeo Para que se viera Xavier, ¿es un espía de mayor Z? ¿En serio? Yo alguna vez lo he pensado Pero no lo quería decir Pero Lo hice Maradita sea Remarco la pregunta ¿Es un espía de mayor Z? De hecho Subí mi foto Con mayor Z Y ya lo visteis En Facebook Y en Twitter De hecho en Twitter también A ver que no hay ningún problema ¿Sabes? No, no, no Es muy alto ¿Alto? Sí Y mira que yo soy alto Y Traction es muy pequeño Pero no hemos venido a hablar de eso No soy pequeño Soy bajito Bueno Más bajito que Tampoco sé ¿Qué pasa? Ha tomado la ciudad Mira Japón Mira Japón Tiene entrada en Japón Tío Pero no tiene puerto No tiene puerto Da igual Da igual Hemos desembarcado que ya Hemos ganado Ya está ¿Ya está? ¿Ya se ha acabado? Venga Me voy ya ¿Dónde piensas que vas? Tú acabas de empezar Tú acabas de empezar No me sabes Nazi Que sé que ahí Bueno pues Sois como sois Pero ¿Verdad que sí? No sé Doctrina Ya te lo he dicho Muchas veces Ha coincidido Que yo estoy atacando El norte de Osaka Entonces también Se van a desviar tropas Hacia allá Así que Pues perfecto A ver ¿Por qué cojones Nos está esperando En esta ¿Por qué cojones No llegan al mar de China Tío Ya pero Es que lo bueno Es que ahora Al tener dos Al tener la isla Y esa provincia Para que nos tomen La isla Tendrían que hacer Un montón de cosas ya Ya Entonces es casi seguro Que si no tomamos La isla Tomaremos otra cosa Es decir que Hombre pues Se puede ir a tomar Una cerveza Por ejemplo Por ejemplo Pues poca broma Con lo que dice Chami Es que Hay que hacer caso Al diablo por viejo Que por diablo Esa es la expresión Esa es Joder God damn it Es la primera vez Ya está hablando En su agilidad Si es que siempre Siempre igual Siempre igual Debo hacer un chiste Fácil Pero iba a perder Suscriptores Así que me callo Espera que No me entero De ninguno de los dos Serpare Habla Serpare ¿Vas a hacer algún Desembarco en Japón? Pero voy a perder Suscriptores ¿Qué? ¿Vas a hacer algún Desembarco en Japón? ¿O tenemos que hacerlo Todo el resto? Estoy haciendo uno ¿Dónde? Al norte Osaka Lo que pasa es que Me está saliendo mal Pero si yo pensaba Que Traxum Solo estaba Para perder territorios Uy Mira aquí Está liando el arte loco Se la hace Al japonés Al japonés Me lo hago A la carrilla Y Pero porque No es nuestro amigo El japo Pues Chico Yo soy Marce Flemas Ojo que se pone en amarillo La de serpare Ojo que se está poniendo En amarillo Le está dando un amarillo Le está dando un amarillo En mi pueblo Era un blancazo Bueno también Eso siempre me ha sorprendido El 2 de mayo El 2 de mayo Tendremos un puerto No te quites el espacio ¿Cuánto está el 2 de mayo? 22% de adrición ¿Reilly? ¿Reilly, man? ¿Se van a ir llegando Más tropas A los Pues Van enviando tropas Los cabrones No, digo Tuyas Vas mandando más Sí, sí, sí Voy mandando más Pero lo he dicho El 2 de mayo Habrá puerto Si No nos toman la ciudad Antes del 2 de mayo Sería Lo tomarán Lo tomarán O sea Hay que aguantar 8 días O sea Esta es la guerra De la semana Exacto Se va a decidir Todo esta semana Pues lo vamos a decidir En el siguiente capítulo Chicos Muchas gracias por decir En el mío No estoy haciendo nada ahí De ser paro Chao, eternos Chao, chao Chao Pero tenía que despedir Xavi, joder Ah, Xavi despide Perdón Pues la verdad es que Soy famoso por las entradas No por las salidas Vale, bien Hasta luego Hasta luego